Esto apenas está comenzando, en un poquito más ya viene lo menos bueno, así es que vamos a enviarle ese tema a León Guanajuato para los renacidos de León Guanajuato en el mes o Boca Negra y el famoso chocado que ahí lo vemos ese dominguito, así es que vamos a ponerle ese amor. Ya llegó el famoso vagabundo de Neocalpan, abuelito, soy tu nieto. Vamos a continuar nadando señores, porque en esa ocasión no queremos ver a nadie sentado, parado, quitado, queremos que todo el mundo se ponga a bailar, queremos que todo el mundo se ponga a disfrutar, ya nos acompaña Igualmineto TV y toda su familia. Bueno más. Vamos a ponernos a bailar, vamos a bailar, que sigan las piezas. Vamos a bailar, vamos a bailar, viene, 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 para toda la bantera, cumbiantera, soquiteras, que la baila, que la goza y en la pisa se destroza. Y en Carlos Cantalotos, y en Carlos Cantalotos, voy con el pirata. Bañá, 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 bañá. Y en Carlos Cantalotos, ya me escende, vamos a bailar, ahí viene lo bueno. Y en Carlos Cantalotos, ya me escende, vamos a bailar, ya me escende, vamos a bailar, ya me escende, vamos a bailar. Y en Carlos Cantalotos, ya me escende, vamos a bailar, ya me escende, vamos a bailar, ya me escende, vamos a bailar. Y en Carlos Cantalotos, ya me escende, vamos a bailar, ya me escende, vamos a bailar, ya me escende, vamos a bailar. Hoy la voz, su organización de niños del ser Y todo el público de Villa del Bebé, los niños coches La Bebé, el 16 de abril se oferla Sí señor, toda la banda, se abariza, se le sacó Nada se acompaña, y viene la banca Para guardar luz, y la 116 siempre confinada Vamos a bailarla, anda en el rey de la boca Así inicia el baile, así comienza Toda la gente que nos escuche en la parte de afuera Vamos a invitarlos, ya los acompaña Hoy no más, los pequeños guerreros Son los pequeños guerreros unideros Ya presentes, vayá, 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 vayá Venga esa voz, vamos a bailarla Los niños sonideros de San Nicolás Llegó Benchernalito de Tlaxcala Los Luquitas Sabrosa, Canal Locos Organizaciones Vidal, Sonis Locos Los Panchos Locos, Los Borros Vandasma Una banda rifada Ya de regreso, el pichillo de esa noche con quien San Mirada Vamos a bailarla Toda la gente que nos acompaña Vaya, vayá, vayá, vayá Vaya más El terror de los sonidos De México San Mirada San Mirada San Mirada Que vayá esa voz, que vayá esa voz Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga con Ulises Y toda la banda Ulises Becerri Que con mi gente distra huaca Y ahora nos acompaña Todos los niños ilegales Venga más Venga para Neto TV Van a salir los partenómenos hermanos Galay Venga con Pirata Todos los bandas magónicos de casa Que vaya el charalito Allá de Tlaxcala Venga más Venga más Venga más Venga para acá Saludos entre Galapia Canacruz Que ya nos acompaña Venga más Venga más Las cámaras de Richard TV Sí señor Andale charalito Los chiquitos de los hijos de solitarios En varios sacerditos Vaya, vaga Vaya, vaga Vaya, vaga Entengo en la zona sur Puebla Allí nos vemos Sí señor Venga ese sabor Ándale pandita Que gustazo vuelve a ver a mi pandita Venga 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 Tlaxcala